Bienvenidos a la habitación de Ana Luna. Yo sé que hace mucho tiempo les estaba prometiendo hacer este room tour y hoy por fin se los traje. Me demoré mucho en traerlo porque la verdad estaba esperando terminar muchas cosas de esta habitación, incluso en este momento aún tengo cositas por terminar, pero les voy a mostrar como todo lo que tenemos en este momento. Bueno, comencemos con lo primero que vemos como al ingresar a la habitación, que es la mecedora. Es una mecedora como en un color blanco hueso, súper bonita. Yo la quería como súper clásica. Es bastante linda, pues a mí personalmente me gustó muchísimo. Un espaldar alto porque muchas que habíamos visto tenían el espaldar muy bajito y no eran pues como tan cómodas. Esta la mandamos a hacer como al gusto completamente de nosotros en el Retiro, que son súper tesos haciendo muebles, en una mueblería que se llama Valeria. Entonces, bueno, esta la mandamos a hacer a nuestro gusto. Es una súper ayuda. Me ha parecido una excelente compra para toda la parte de la maternidad, de la lactancia. Me ayuda mucho como a calmar a la bebé, a dormirla acá. Entonces es súper, súper chévere. Bueno, seguimos por acá. Tenemos esta repisita con forma de luna. Nosotros no quisimos como tal mandarle a sacar el nombre ni nada, sino que sacamos como esta repisita en nombre de ella. Ella se llama Ana Luna, para los que no sabían. Esta repisa me la hizo mi papá. En la partecita arriba tenemos un carrusel que yo tenía guardado. Se hacía muchísimo, muchísimo tiempo para el día que fuera mamá de una niña. Es súper lindo. Por acá tenemos una velita que fue la que vimos de recordatorio en el baby shower. Aunque a nosotros nos hicieron el baby shower, nosotros llevamos los recordatorios. Por acá tengo una fotito del primer día de mi bebé. Tenemos a Sophie la jirafa, que ella la ama. Es demasiado, demasiado feliz con esta jirafita porque la muerde por todas partes. Entonces es como su juguete favorito hasta el momento. Tengo acá otra velita y por acá tengo unos peluchitos. Este que es un sonajerito. Este que es un renito. Me encantan los renos y las llamas. Y esta es una llama con chupa, aunque mi bebé ya no me está recibiendo chupas. Entonces acá lo tengo como de juguete. Nosotros compramos una cama cuna que después se transforma. Se quita como todo esto de acá y queda ya una cama completa y se quitan las barandas. Entonces es súper útil. Es de 1.20 de ancho, entonces es una cama como semidoble. Esta cama de verdad que nos encantó. La compramos en tal como te soñé. El material es súper lindo. Miren por acá se ve como el detalle que tiene la cuna como tal. Que nos pareció súper bonito. Entonces por acá tenemos el cambiador. El cambiador me parece algo súper útil también para un bebé. Porque la verdad pues es mejor cambiarlos en un lugar cómodo. Porque uno en la cama la verdad se cansa mucho de la espalda. Entonces este espacio es súper cómodo. A ella le encanta. Siempre que la acostamos acá se queda mirando esta pared de flores. Entonces es algo súper chévere. Acá la tenemos como con un forrito. Bueno, por acá en la parte de abajo del cambiador tenemos esta alcancilla de elefante. Sé que es súper linda que le regalaron. Acá hay unas cositas extras de aseo personal. Y por acá le tengo los zapaticos. Realmente pues los que más le pongo son estos que están por acá atrás. Que son súper prácticos porque son muy calientitos. Y estos que también le sirven. Pero estos por el momento le quedan como súper grandes. Vamos con los cajones del cambiador. Yo siempre mantengo como a la mano estos mamelucos. Que son los que le están sirviendo en este momento. Porque me parece súper práctico tenerlos como así a la mano. Entonces trato de organizarlos como por color. Esto por ejemplo es un vestidito pero como tipo mameluco. Y por acá tengo baberos que yo utilizo. Bastante baberos y babitas. Babitas nunca son suficientes. Siempre está lleno este cajón y por la noche ya está vacío. Entonces trato de mantener bastantes babitas. Y bueno en este cajón es donde guardo los pañales. También guardamos las toallitas. Y algunos medicamentos que le han mandado a la gordita. Está la parte de arriba del cambiador. Acá es donde tenemos como todo lo que necesitamos más a la mano. Tenemos cremita corporal. Tenemos shampoo o baño líquido. Las cremitas para la colita. Este que también es indispensable para nosotros. El marimer que le ayuda como con la parte de los moquitos. Y el extractor de moquitos. También me parece algo fundamental con un bebé. Entonces siempre lo tengo como acá a la mano. También tengo por acá como el kit de las uñitas. Este que tiene pues como cortabuñas y demás. Y esta linita. Yo siempre se las corto primero y luego se las limo un poquito. Para que no le queden como punticas chuzando. Por acá pongo los pañitos húmedos. Y tengo acá unos copitos. Tenemos por acá entonces los bumpers. Que son para que ella no se golpee. Y tenemos por acá algunos juguetes y peluches que ella tiene. Ella todavía no duerme acá en esta cuna. El día que empiece a dormir todo esto se tiene que ir. Porque ellos para el sueño seguro se recomienda que no duerman con nada de esto. Hasta el momento pues ella realmente no utiliza como nada que haya acá. De pronto pues solamente como este elefante. Que nos ayuda como soporte para sentarla. Y es súper chévere. Pero el resto pues hasta el momento no. Este fue el primer aguinaldo de mi bebé. Que es una mini gateadora. Este peluche que se lo dio el papá. El día que llegamos de la clínica. Que me parece hermoso. Yo no soy mucho de peluches la verdad. Pero ese peluche me parece súper lindo. Por acá tenemos una de las cosas más bonitas de la habitación. Para mí. Que es este fondo de flores. Yo la verdad quería que todo lo de la bebé fuera en tonos rosados. Pero en un rosado excesivo. Y me encantaban las flores. Entonces yo diseñé esta pared. La estuve diseñando en Illustrator. Y la mandé a imprimir. Y vinieron y me la pusieron. Es como una especie de adhesivo. Pero esto realmente pues parece hasta pintado. Tenemos esta pared que es la principal entonces con flores. Esta columna es como en rosado súper claro. Y esta es en un gris así también súper súper clarito. Y por acá tenemos el gimnasio de la Gordis. Que es algo súper sencillo. Yo tenía todos estos jugueticos que nos habían regalado. Y mi papá me hizo esta base. Yo he visto juguetes súper súper lindos para poner acá. Pero a ella en este momento le gustan. Son las cosas que suenan. Las cosas que tienen sonido. Y los otros juguetes que encontrábamos. Eran muy lindos. Pero solo eran como peluchitos y ya. Entonces decidimos mejor. Mandar a hacer esta base. Y ponerle como los jugueticos que ella tenía. Y la verdad. Normalmente le pongo este gimnasio en la cuna. Pero ella dura un montón de tiempo jugando con esto. Esto se entretiene bastante. Y este tapetico que tenemos acá. Se lo hice yo con una telita como de lunitas. Lo llené de guata para poderla poner también cuando queramos en el suelo. Se me había olvidado pues como mostrarles esta parte de la cuna. Nos gustó mucho este sistema de la baranda. Que la baranda se dobla a la mitad. Porque es como mucho más práctico. Y tenemos en la parte de abajo un nicho. O una camita extra. De este lado tenemos entonces la ventanita de la habitación de la bebé. Esta cortina también se la hice yo. Quería algo como en un rosado súper 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 clarito. Pero todo lo que encontré eran rosados súper fuertes. Entonces decidí mejor hacerla en un blanco hueso. Es también muy sencilla. Por acá tenemos un peluchito. Y entre todas las cosas me estaba faltando la caneca de pañales. A mí me ha parecido súper súper útil tener una caneca de pañales. Porque la verdad esto aísla un montón el olor de los pañales. Entonces pues tú abres acá. Echas el pañelcito. El pañelcito se va para abajo. Y luego tú abres por acá. Y acaban quedando los pañales. Y sacas la bolsita completa como a la basura. Bueno así es como se ve este lado del closet. En la parte de arriba tengo el moisés del coche. Que ya no lo estamos utilizando. Algunas cajitas como de los teteros, el extractor y demás. Y por acá comenzando siempre mantengo un organizador. En el que tengo como cosas súper básicas a la mano. Por si tengo que salir a la carrera. Y les recomiendo que hagan esto también en una cosmetiquera. Una bolsita, un bolsito, lo que tengan. Siempre mantengo unos tres pañales. Cremita para la colita. Pañitos húmedos, un mameluco y babitas. Y con eso salgo así como la carrera. Por acá tengo como algunos juguéticos con los que ella está jugando en este momento. Pues tengo ya como todos estos juguéticos que son para morder. Porque ella está como en esa etapa que todo lo quiere explorar con la boquita. Y tengo estos cubitos de alto contraste. Por acá tengo una ropita que aún no le sirve. Seguimos por acá en este cajón. Acá tengo unas muselinas de bambú que son súper útiles. A mí me encanta sacar estas para alimentar. Porque la verdad yo no soy como la persona que se siente más cómoda en la vida alimentando así con la Kika 20. Por acá tengo como unos gorritos. El gorrito de Navidad. Tengo estas orejitas que también se las pusimos en Navidad. Por acá tengo como esas cositas. Los moñitos. Había así por haber. Porque cuando uno se vuelve mamá de una niña uno se vuelve coleccionadora de moños. Entonces por acá tengo balaquitas. Por acá tengo más balaquitas como en colores más neutros. Y por acá tengo gorritos y manoplas. En este cajón tengo organizado todo lo que son como mamelucos y camiseticas en tallas más grandecitas. Acá está como desde la talla 9, 12 y 18. Hay como de diferentes tallas. También hay algunos de talla 6 que todavía no le sirven porque ya hay unos que le están sirviendo. Y por acá tengo guardados como los saquitos que son cerraditos. Toda esta ropita digamos que la de la de acá todavía no le sirve. Acá sí hay varios saquitos que ya le sirven. Y por acá abajo tenemos como toda la parte de los pantaloncitos. Todos estos le están como sirviendo en este momento. Estos también son de tallas como muy grandes que todavía no le sirven. Entonces trato como de organizarlos un poquito como por color y también como por forma. Porque por ejemplo estos son más gruesos. Entonces trato como de tenerlos separaditos de estos. Por acá tengo lo que son medias veladas. Por ejemplo estas todavía no le sirven. Estas son las que ya le sirven. Que son medias como de lana. Y las mediecitas normales. Y por acá tengo guardadita como una de las primeras pijamitas que le puse. Que me parece súper increíble que mi bebé cupiera. En esta cosita es que miren. Es casi como del tamaño de mi mano. Y esta fue de las primeras pijamitas que le puse. Y ya pues obviamente no le sirve para nada. Y ya acá abajo tengo como lo que son cobijitas. Y ya se me parece súper útil tener bastantes cobijas. Y sobre todo si viven en un clima frío como en el que yo vivo. Ya por acá abro el otro lado del closet. Que es donde tengo como toda la ropa colgada. Empiezo por acá como con lo más pequeño. Por acá por ejemplo tiene su vestido de baño que ya le sirve. Es una cosa demasiado preciosa. No debo la hora de llevarla como a piscina. Y por acá tengo ya los sacos que son como de cierre. Que eso sí no me gusta como tanto doblarlos. Este sí no es de cierre. Pero este sí lo tengo acá. Son como cositas que son más grandecitas. Por acá tengo lo que son vestidos. Hay varios que ya le están sirviendo. Otros que todavía le quedan como súper grandes. Este es uno de mis vestidos favoritos de mi bebé. Porque tiene estrellitas. Y yo amo las estrellitas. Estos dos son los que como que más le están sirviendo en este momento. Como que de la talla que ya está en este momento. Y por acá sigue lo que son como rompers. Como enterizos. Como pijamas. Que todo esto es lo que le estoy poniendo como en este momento. Estas son las pijamitas que está usando para dormir. Y por acá tengo también pijamas de otras tallas. Yo le compré como bastantes pijamas hasta la talla 18. Entonces todo esto es ropa que le sirve por un buen rato. Por acá tenemos estos que son los que son como gordos y peludos. Que son súper prácticos cuando uno va a salir en este clima tan frío. Y por acá tenemos una salidita a baño. Y siempre mantengo acá como los ganchitos. Acá en la parte de abajo del closet. Tengo la pañalera. Que está sido súper útil. Este que es el cargador. Nosotros últimamente no la sacamos en coche. Sino con cargador. Y acá tengo una ropita que ya no le sirve. Y que estoy organizando una para regalar. Y otra para guardar. Porque nosotros queremos otro baby. Queriendo Dios más adelante. Entonces si de pronto es niña. Hay cosas que queremos como guardar. Y listo. Esto ha sido todo entonces. Por el room tour de la habitación de mi bebé. Espero que les haya gustado un montón. Como les dije. Hay cositas que todavía quiero hacer. Pero realmente si me ponía a esperar a tener todo listo. Nunca les iba a traer este video. Espero que les haya gustado un montón. Si es así por favor no olviden darle like. Nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo enorme. Y un beso gigante. Hasta la próxima. Chao.